¿Te has preguntado qué se hacía antes de Cristo para obtener el perdón de los pecados y qué significaba? Número uno, el pecador traía un animal que tenía que ser perfecto sin defecto. Dos, el dueño tenía que ofrendar el animal de su voluntad. Tres, tenía que colocar las manos sobre el animal antes de sacrificarlo. Y cuatro, el animal se convertía en sustituto del dueño para hacer la expiación. Todo eso apuntaba al Hijo de Dios, quien vendría posteriormente a ofrecer su vida, su propia vida en la cruz del Calvario. O sea, que lo hacían por fe en el Cordero de Dios, que con su sangre nos da el perdón. Y cuando aceptamos hoy por la fe la vida perfecta de Jesús, en lugar de nuestra vida imperfecta de pecado, sucede algo sorprendente. Jesús aparece y toma nuestro lugar. Los pecadores del Antiguo Testamento actuaban simbólicamente por la fe de que un día el Mesías vendría tal como estaba prometido y se convertiría en su perfecto sustituto. Aunque la cruz estaba cientos y cientos de años en el futuro, los pecadores se aferraban a lo que Jesús habría de hacer en favor de la raza humana caída. Y esta es la mejor parte. Aunque la crucifixión real estaba a siglos de distancia, Dios decía que el sacrificio sería aceptado y podían continuar viviendo con la seguridad de que Él sería a cargo de todo. Entonces me he trasladado varios siglos delante hacia adelante hasta llegar a ti y a mí. Y hoy miramos por fe al pasado a ese sacrificio perfecto. El precio de tus pecados ha sido pagado. Puedes aceptarlo voluntariamente si confiesas tus pecados y le pides al Cordero de Dios que los quite de ti. Entonces podrás vivir sabiendo que has sido aceptado por Dios, lo cual me parece que es la mejor manera de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios.